En apoyo a la causa de canonización de la venerable Madre Carmen Rendiles y a los jóvenes especiales que forman parte del grupo que lleva su nombre, artistas de Benefición participaron en las fotos para su calendario 2014. Uno ve dentro de ellos además de ese cariño, esa nostalgia, tanto talento que los hace especiales. Para mí es un placer compartir con seres tan extraordinarios como estos muchachos que son angelitos, que nos enseñan el amor que debe tenerse un ser humano y otro. Eternamente felices y agradecidos por poder compartir esta experiencia llena de tanto cariño con tanto niño y joven lleno de energía positiva. Emocionante además poder reforzar con nuestra imagen este mensaje, esta labor del grupo de niños jóvenes y adultos con discapacidad, con diversidad funcional Madre Carmen que merecen nuestro apoyo y que son ejemplo para Venezuela. El grupo Madre Carmen trabaja en la rehabilitación, integración y apoyo a niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional.